y somos tres miembros de una bandita así que... nada eso ahora van a ver, más o menos, compatriotas acá me quedé, me saco de la cámara porque ya se va a liquilla y entra el edificio, compadre compatriota patriotador patriotismo excedido para qué tengo lax cerebral ¡Noooo! bueno muchachos, nos vemos terminó sin querer, pero bueno prometo que la próxima vez voy a voy a jugar para el orto, otra vez esa, ahí está ahora sí, la puta madre ¿qué te enfaño? che me escucho bajo, boludo ¿me subo de la copa? ¿o le subo de la copa? ¿te escuchas bajo para qué? ¿para el stream? ¡ah! no, acá está, estaba en 24 ahora sí yo te escucho bien ¡eh! bicicletita bicicletita McLean ¡ah! pilló ¡ah! ya entraba a rebardear ¡ah! no le cabía a uno le hice correa de la bici el edificio no se come nada con nadie a ver mira todas las multas que tengo amigo exceso de facha toda la multa por exceso de facha exceso de tamaño de pene ¿cuál? ¡uh! mirá la que me tuñé mirá la petuña la llamo yo esta es la petuña, mirá pregúntame si tengo criterio, perrato ya me voy a comprar esta en la vida real y voy a hacer re-show y voy a flashear GTA pero ahora no porque estoy mal en carrera bueno ahora sí a manejar como en la vida real yaaa estaba para el resto de la vida real los escababan a patar en el orto bajar volumen del juego dicen bueno sonido volumen de efectos no es uy hice cagada bueno ahí yo creo que con eso estamos activos estamos en vivo no hace falta darle guardar para guardar ¿no? eeeh si tienes que guardar ah que cosa no tienes que darle de aplicar con espacio uy diente qué qué onda Mocking qué onda sujeto del Smocking agradable sujeto del Smocking eh qué tal amigo casi vi vi mi vida cruzar por mis ojos en fracciones de segundos perdiste el control un toque del auto ¿no? nooo compadre yo también iba pa' asustarte nomás vos sabés que yo ando en reglas ah yo te gustó todos los papeles me vas a hacer morir de un susto de un susto nomás no se no querés morir de otra cosa si te arrancan esa de abajo mirá cómo te arrancan esa uy pará no 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 che che la que tiene ahí escondida che que que donde donde uh mirá esa la que tiene ahí escondida la cola mirá ay pum nada mentira todo piola gracias loco che ¿me llevas a algún lado amigo que me quedé acá varado hace un rato? llévame un poco de civilización no ¿me llevas al puticlub? hay que ser así entende hay que ser buena gente yo sabía que si lo llevaba iba a querer ser mi amigo yo no quiero amigos porque trabajo solo perre soy un llanero sanitario a ver vamos a otro lado disculpe señora señora disculpe da la concha a tu madre era un bote era un bote tranquilo está durmiendo eh se hace la víctima se hace la víctima vos no viste nada gordita vos no viste nada uh no no pará 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 no hay testigo acá no hay testigo morí gorda uh ya empezamos mal la concha de la lora la loco no caso una amigo de este juego de mierda a ver ya nunca había una igual son bots son bots yo puedo matar bots? sin que me banen? tienes que mandar entorno ¿eh? no 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 puedo tienes que mandar o sea en ese caso tendrías que mandar entorno tipo entorno o le estas preguntando al tipo del juego entorno no a vos a vos entorno eh si no no pero no ya no ya no ya no ya sabes que para la próxima un extraño un extraño un extraño misterioso mató tres bots no 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 pongas bots bots no? tres ciudadanos indefensos ahí está un extraño misterioso mató tres ciudadanos indefensos en defensa propia porque la gorda me miró mal la vieja la vieja miró mal a la gorda por lo tanto tuve que sacar porque nadie se metió a la gorda y el otro estaba ahí y bueno como sabes dominó bájale 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 volumen al juego que lo tienes muy alto y te escucha bajo a ti ah si? si quieres subirle si quieres subirle a tu micrófono tienes que subirle en el OBS busca la entrada del micrófono en el OBS y súbele para que te escuche un poco más alto a ti pero le bajé todo el juego que raro a ver no no se escucha muy alto el juego a ver bueno le bajo un toque acá y en el OBS no no pero el juego te hablo de en el juego dentro del juego o sea dentro de la configuración del juego tienes que irte a sonido y bajarle volumen ahí ah igual le subí al del OBS a mi micro ahí se escucha más peor a gente a ver ahora juego y juega pa ver se escucha peor a gente a ver voy a ver si me contesto el Daniel Bretz ah ahora se escucha Chet bueno báncame que ahora si está bien uh ahí está ahí entró el Dani quiere entrar el Dani que te tengo que pasar para que le hagas la nota para que entre ya te paso te paso el link eh pero por donde le estas hablando por Instagram por Instagram por Instagram uh te mando ok te mando el link por Instagram bueno vale ahí entra el Dani guacho ahora si bueno yo tenía un par de reuniones y un par de cosas para hacer pero vamos a arrancar ahora nomas uh y este loco camionetita McLean experto en camionetas 12 años mató a 3 personas 8 causas por exceso de belleza a ver eh no la puta que te parió bueno yo me hice una bandita vieron esa bandita para disimular porque no puedo andar diciendo por todo lado que tengo una bandita digo que es una banda de rock o de chamamé o de lo que me pinte decir que es una banda y ayer estábamos hablando en el casino con un chabón y recatamos un manager compa así que voy a hablar con el manager a ver a ver que onda pero primero le voy a mandar le voy a llamar a los miembros de la banda machete machete el miembro principal de la banda que ayer le dolía la boca y estaba y estaba muero machete amigo machete la rompe uy no corte por abrir el mapa soy un chupa no voy a decir la palabra con p pero soy un chupapito de ala decía igual a ver vamos a llamar machete che saben porque le digo machete es igual a machete boludo el actor el actor porno que envió minispías 3 en esa está listo ahí te manda el link de discord se tiene que unir al discord y que me digas como se llama che que hago en el hospital para ah pero anda pata vos gorda ah no me escucha ah es un bot da la concha tu madre quise decir un ciudadano indefenso corte no no amigo me mataron a moto no no te la puedo creer era jovencita eh che no encuentro a nadie boludo vamos a tener que llamar a todos los contactos a ver voy a llamar a mi manager Ricky fuerte están todos en garaje seguramente garaje central estoy acá pero no hay nadie eh a ver Ricky fuerte amigo Ricky fuerte mira yo porque ah tenemos aka nuestro nombre nuestro nombre en la banda nuestro nombre clave es yo soy torbellino yo soy huracán de facha machete es torbellino de emociones y el otro es tormenta de la concha de tu hermana bueno no se no me acuerdo el nombre que dice acá hay dificilad y le comenté a otro de lleno de emociones y al bragueta loca parece que ahí te cae limpia cerro una reunión para mañana con la mañana del casino donde vamos a ver un poco la propuesta que tengo planeada perfecto compadre estamos en esa ahora lo voy a llamar a ver si sigue no porque recién entro al SB al Nike SB eh uh amigo me anda re lento el cerebro uh alian suara que me había mandado un un mensaje de testiti pero no me acuerdo ah no porque lo tengo que llamar de acá pero que fuerte ah amigo está vacía la ciudad parece son factura me he de acabar reiniciar vende factura dice ese y mucha gente mucha gente que empieza en realidad después de las once doce que es la hora jodeme que no te atrequi fuerte me muero para que le voy a decir al Dani que entra al disco la sigue mientras tanto claro claro pasame tu disco Dani así te hacen la cabida el Dani Dani que Dani iba a ser el Dani rapero y esto que onda? que onda con ustedes compatriota? no querrán hacer ningún acto ilícito conmigo no es así? no es así me estás siguiendo vos en tu caneta compa que onda? a quien mas voy a seguir yo si yo soy un sujeto limpio hecho y derecho compadre yo no me meto ninguna que circula que circula que circula no? no vas a desatar la bestia compadre eh? mira que me reparo de mano no me importa que sean dos si si señor señor bájese usted permanece en silencio todo lo que diga podré chupame la pija me refui que te pensaba compadre que me iba a decir eso? a mi no me cabe ninguna estupido eso es lo que sos vos sos un estupido a ver vamos a llamarlo a Paquito buey y este que onda que me dispara? ah pero andan todos conmigo hoy saco el fierro así como si nada pum tranquilo mira papi que es la que hay Paquito dime el diablo mi niño dime tu si tu me ha llamado si me ha llamado tu loco tu si que estas loco mi niño que es la que hay cabeza de pene sin pelo en la punta mamá huevo pero que no me cuenta mamá huevo si eres tu el que me haya amado que quiere? nada bro solo quería decirte que te amo fuaa se ponía re puto muchas gracias bro no amigo solo quería preguntarte donde andas? que onda? cual pinta? la que vos quieras que pinte si quieres nos rearrancamos las piñas o si quieres somos compadres hasta el fin del mundo y y nos portamos mal no homo eh yo diría que arranquemos las piñas ah corta excelente opción caballero excelente opción rápida y sencilla yo estoy acá flasheando breaking bad me estoy comprando un traje ahí de químico todo uh si? uh te tengo que contar un par de secuencias compadre porque ayer bueno no te puedo contar nada en realidad así que cerrar el orto pero bueno está bien no me cuente guacho bueno pero vamos a hacer alguna entonces le pasame tu ubi y voy y te caigo y y te enseño quien es el verdadero pija pequeña esta por la city? yo estoy acá por el estacionamiento central vos? eh bueno ahí arrancamos para allá pero te espero acá? seguro? que vos estas haciendo alguna por ahí? no nada te espero acá pero bueno capaz que me caen un par de salames pero bueno no importa mira como estaciono papá doble fila el que me dice algo pum! tiro la trucha ya veo como estaciono estacionas así guacho bien ahí lo veo por teléfono dale compatriota llegá y si tardá más de 5 minutos te vuelo ya no le cabía ninguna dale amigo dale ahora vamos para allá dale dale ahora voy a esperar uy un esnano manejando ahora voy a esperar con una persona paciente y respetuosa por ahí me dijeron que ayer estaba eh usando un arma especial es verdad eso? ahi da así es como se espera un arma especial yo? si no amigo como voy a sacar un arma especial? a mi me dijeron a ver revisa ah si mirá no jodeme que no no me la conté mirá lo que le robo a mi germo amigo mirá lo que le robo a mi germo amigo mirá lo que le robo a mi germo amigo no me la conté tengo un consolador en la mano amigo si ahora esta el lobo si ahora esta el lobo puedo explicarlo compadre eso no es nada gay eh eh yo estaba en mi casa y de repente sentí un cosquillo en la cola entonces bueno saqué lentamente debajo de la cama el el tu sabes y tu sabes que paso y luego tu sabes pero tu sabes luego lo que paso y tu sabes toma pito en la cara no 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 tranquilo con papito en la cara así saludamos los niggas que onda todo bien que bonito del globo todo bien te gusta el pene es un pene o es un globo no no es un flor de pene hermano no lo ves a la verga me pegaste un penazo en la cara hijo de tu madre olvidate mira de donde debe sale el pene preguntame si me hicieron una cirugía y me pusieron el pene justo ahi a la verga no me digas mira te gusta el pene? toma pum pene en la boca el pene que es el pene si me gusta nada mentira compadre que haces flaco todo bien? apetece una sacudida de cráneo con pene? es gratis eh mira como le gusta el pene a este compadre para 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 vamos a hacer algo ya te que vender droga que bandita nada yo me voy a hacer un negocio donde voy a vender penes en la cara tranquilo tranquilo vos sabes compadre ahi esta che cual era el comando ese para para tener un cartel como decir vendo algo bueno a los pene a los pene limpio penazo en la cara 100$ el penazo como que 100$ el pene? 100$ el pene me da 100$ y yo estoy con el pene en la cara no te parece un oferton? y la verdad que es muy complicado que te metan un penazo en la cara yo 42 te sirve? 42 nomas compadre te faltan 60$ roba anda roba algo un acto ilícito y me trae aca la plata vos sabes soy su prima influencia para los niños compa te apetece la propuesta? que onda amigo a ver dale contame 100$ y estoy con el pene en la cara por hoy nomas eh capaz que después sube la demanda entonces voy a tener que subir la oferta digo bien nomas tengo una acleta boludo una acleta? te canjeo la acleta por el por el penazo en la cara asi que debemos pasar la acleta y yo estoy con el pene en la cara me tiraron 100$ y no me cague no no al revés vos me tenes que ir a 100$ y yo estoy con el pene eh pum esa fue gratis pero de prueba corte si te gusta te gusta y vos volves despues pero el proximo penazo te sale 150$ tómalo déjalo perra puta que dos perdón de pene 2x1 en pene muchacho che a vos veo que andas corto de pene amiquito como? no 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 yo tengo una de oscura veo que andas corto de pene caballero no 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 ja soy el hombre indicado para usted no 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 adverto pene mcclain mas conocido no 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 heredé la empresa de mi madre quiere saber cual era la empresa de mi madre uy ahi esta ella hacía pene de goma y los traficaba me dejó uno ve y lo usaba usted esta insinuando que mi madre es una una mujer normal ella no es ninguna mujer normal eh ella no usa penes no asi que toma saborealo igual Ricky y? a que sabe? sabe a caca? jajajajajajajajajaja porque le usas un toque Vos que sos experto en penes Sabes como hacer porque tengo el pito de leche Todavía no me salió el real ¿Para que salga el posta? No me salí La pija posta, tengo el pito de leche todavía Tipo, viste los dientes de leche Bueno, tengo el pito de leche, no me salió el real Ah, yo tengo leche en el pito, ¿lo mismo? Tomá, pum, pen en la boca No, no era por eso Bueno, nos vemos muchachos Un placer hacer negocio con ustedes Nos vemos, señor Dick Mentira hermano, ¿cómo me voy a ir Si todavía tengo que mantener a mi beba ¿Qué beba va a comer mi beba si yo no llevo plata? Uno se las arregla como puede El que no labura es porque es un vago Así nomás, así está el país ¿De qué laburo vos? Yo vendo penes ¿Lo vendés? 100 dólares el penazo en la cara A ver, toma ¿Me da los 100 dólares? Ahí está Pero te doy dos Para que lo saboree de una mejor manera Tres Tomá Tomá, tomá, tomá Uy, no, 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 no Patano, ahí está Oh, sí, sí Oh, toma todo Tómalo todo, perra Uh, ah, sí, sí, sí Tú sabes a lo que me refiero, amiguita Oh, oh, uh Oh, sí, sí, sí Acabo, 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 acabo Ya, sí, sí, sí Ya fue, ya fue Ya fue, no quiero problemas, caballero Caballero, ¿cómo anda? Llegame, bien usted Yo soy el vendedor de penes 100 dólares el penazo en la cara Mire Ah, no, no, no Le dejo todo el auto con leche Para mí no es loco Ahí está una señorita de cabello largo Véndaselo a ella Llega la pena Es un hombre, caballero Es un hombre Ahora le voy a decir que usted le dijo señorita Y que además insultó de muerte a su madre Mielda Flaco, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, amigo ¿Sabes que el compadre de allá te trató de señorita? El pelado ese El pelado con barba te trató de señorita Yo no quiero ser brolleros Pero dijo que anda con tu vieja No sé, algo así, escuché Yo con un arrebato al menos Sí, sí lo escucho ¿Vos qué andas diciendo? ¿Cómo? Él está repartiendo penes Y dije Dele penes a aquella señorita que yo largue Él dijo que era un hombre y ya no dijo ¿Qué es lo que me dice, mi niño? ¿Qué es lo que me dice? Acá causando disturbios en la vía pública Tú sabes Tengo un pene en la mano y no temo en usarlo Pues úselo, úselo Que usted sabe Esas cosas se usan ¿Usted está insinuando que yo tengo gustos opuestos a los que A los que yo mismo creía? No, no Lo que digo que sos re puto No sé qué me entendiste Ah, ahí está bien Lo de sos estuvo de más Ah, mirá Ah, vos sos el que tiene el pene rosa en la mano Yo soy el que tiene el pene en la mano, el mismísimo ¿Cómo va? Vos quién sos Ah, pero estás re secuencia, pelado ¿Estás secuención? No, no puedo guardar a moto Mirá, vos porque sos mi compadre Te voy a hacer una probadita gratis Pum, pene en la cabeza Pene en el cráneo Pene en la boca ¿Quién más? Pene en el aire Pene en el aire Uy, no Disculpa, flaco No era para vos ¿Cómo va eso? Ahí está ¿Todo piola ahí? ¿Cómo anda, pela? Qué lindo traje que tiene ¿En qué anda? Muchas gracias Andamos ahí ¿Qué andan laburando de fumigador? Ah, andan en lo de la meta Lo de la meta La meta ahí ponga No, no, no ¿Cómo vamos a estar regalando metanfetamina? Estamos todos los Vendeme cinco ahí, pues Toma, pene Para que lo pruebe Para que lo pruebe Yo tengo pijajina No, mentira, compadre Mentira Mentira Vos sabés Vos sabés Uh, no Me estoy chupando el pene No, no Mirá, mirá Estoy probando Ah, no, no Lo tengo en la oreja No, no, nada, bro Estoy regalando Probaditas Bueno, me voy Mamá, mamá Mamá, mamá Ah Llegamos rápido Pela Eh ¿Qué onda? Uh, está re Re Walter White Viste, porque soy pelado Tengo cáncer y bigote No, amigo Con el bigote no se jode Pará, ¿en qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Vamos en tu camioneta? Eh Si, amigo Subite Que me la tengo De super facha Macame que le estoy hablando Al Dani A ver Número Pero que Es de dos personas Nada más Esta cosa Eh, dos personas Tremenda camioneta Si, amigo Vos sabés Corto de papel Levante, levante Eh Si se va a cuerpo Ahí atrás o qué Ahí va Che, Bowie Ahí le voy a pasar a Dani Tu Instagram ¿Cómo era tu Instagram? Eh Eh El Bowie Mira lo que tengo ¿Le hablas al Dani? ¿Cómo se llama? Daniel Riva Con dos B El Instagram Ahí, ahí Él te pasa el Discord ¿Qué onda? Bacamo un toque Waterwhite Que estoy haciendo Un trámite mental ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Te haces loco? Mirá que te pego un penazo En la cara ¿El Bowie cuánto? ¿Vowie? Te pego con el pen en la cara El Bowie Guión bajo ¿Qué onda? Hablale Así ya te queda Tu Instagram No sé ¿Cómo es que Dani? Daniel Riva ¿Y ese que está ahí? ¿Qué le pasó? Está verificado Está re duro Eh Ahí está Mirá El miembro Mirá Escuchá pelado Las cosas son así Nosotros Está re duro Nos estamos haciendo una bandita No estamos haciendo una bandita Con el compa Somos tres miembros Acá está ¿Qué hace compadre? Mirá que me vengo a cruzar Somos la banda de la pija Guacho No, no, no Tenemos otro nombre No le gusta Pero para presentarlo Tenemos que tener No, no Antes decía el miembro El nombre Tenemos que tener El último miembro Que todavía falta A ver lo voy a llamar Si sea el último miembro Hacemos la presentación Oficial de la banda A ver Al último Al último miembro Válgame la redundancia ¿No? Mirá Mirá lo que conseguí amigo Uh Vos también lo tenés ¿Querés jugar a los espagachines? Pum Ah A ver Pará 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 Pum Pena en la cara a todos Mirá que tengo para repartir ¿Qué haces chinazis? ¿Todo bien? Ahí Probalo acá Anda ¿Cómo va? Uh Mirá Ella perrea sola Tranqui Uh Ese tiene uno Pene de Star Wars Che Ah Estos son luminosos No Eso está muy raro Vos sí que sabés ¿Y qué? ¿Quién es el otro miembro? Ya te vas a dar cuenta Cuando el momento sea indicado Te vas a dar cuenta Mientras tanto No hagas preguntas Y cerrar Y cerrar el orto ¿Y se cruza los brazos? Ah Ahí cambia la cosa Se la agantó sola ¿Ves? Entras al fondo Le sale por la mente Viene, viene, viene No, no, no Apretá Alzá los brazos Quiero decir Alzá los brazos Uh Ahí está Mirá Penazo Uh No Mirá yo Le estoy comiendo los huevos No Mirá, mirá Lo veo Tipo A ver si está todo en orden Ficho el pene Con cariño Y Pum A la boca directa A ver Yo quiero perrear Y perrear Y perrear Ahí está Machete ¿Dónde te había metido? Crá Ah En un culo Ah Estabas en un culo Típico de Machete Siempre haciendo esas cosas Amiquito Ah Estaba muy divertido Por ahí Dime dónde te encuentras Estamos acá con 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 ¿Cómo te llamás vos? Miembro de la banda Ah Arturo Con Arturo Bragueta Estamos Y faltaba vos nomás Y estamos con el Con el Paquito Y nada Le queremos hacer la presentación Oficial de la banda Así que Necesitamos al tercer miembro Oficial ¿Qué te parece? Estamos acá en el estacionamiento central Dale compadre Apurate Apurate A los pene limpio A los pene limpio Uy no paralo Ya me de nuevo Pela de penes Da Re cargoso con el pene Ya chavo Ya fue muchacho Con los pene No se jode Uy El chino Tiene un pene pesado El pene no lastima ¿No lastima? La última que me aguanto Uff No No Le quité el daño Le quité el daño Ah Bien ahí Uy ¿Qué onda? Eh Christian de Lugano Mirá Christian de Lugano ¿Qué hace Chris? Yo tomo termintor Porque me gusta Yo tomo termintor Porque me gusta el sabor Che Me voy a comer Porque tengo una lija Eh Pará Que vos no tenés pene Bobo Me vas a caer Digo Me vas a herir No jodeme Que la me la están robando ¿Me la robó? ¿Quién me la robó? Bueno Tengo dos más Si soy re tranza Compa Así nomás lo digo Penazo Pum Hermano Hermano Igual no quita No No te lastima No te lastima Bro Perdóname Perdóname Como que te va a doler Compañero Buenas Carramba Ahí está El último miembro Es perra ¿Y eso? Escuchame una cosita Miembro ¿Funciona eso? Sí ¿Cómo no va a funcionar Machete? Mirá Proba ¿Cómo estás? Compañero ¿Ey? ¿Todo bien? Todo bien hermano ¿Vos qué onda? Llegó la banita Lo que viene ahí ¿Todo tranquilo? Pará Vamos a hacer la presentación Oficial de la banda Oficial de la banda Vamos a tirar el nombre De la banda Y vamos a presentarnos Y vamos a tirar Uh mirá el pelado Repartiendo penazos Por allá Vení vamos 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 con el pela Mirá eh Pela Ya está bonito Para hacer la presentación Oficial de nuestra De nuestra banda Ahí está el último miembro Mirá Capaz lo conocés Machete Mirá esto Pero están metidos Hasta con el bus Ustedes Y si Somos miembros oficiales Mirá mirá Esta es la presentación oficial Nosotros somos La mejor banda Del rock Del lejano este Somos los Brother Glover Trotter Maximum Quantum Galaxy Turbo Destroyer 1,3 Turbo Eso es nuestro nombre La camperita Muchachos La camperita La camperita La camperita La camperita La camperita La camperita Me gusta que es fácil De pronunciar El nombre del grupo Claro Amigos Más vale Que sí Nosotros Somos los más talentosos Del lejano este Mirá Ahí te vamos a decir los roles Él Toca el triángulo Él toca el cuadrado Y yo toco el redondo Y juntos somos Los Brother Glover Trotter Maximum Quantum Galaxy 1,8 Turbo ¿Y qué le pasa a este Que está ahí saltando? La camperita Muchachos La camperita Muchachos La camperita La camperita La camperita Saltá machete Ahí está Un salto Machete Machete Peña a su chicle En el pie Listo ¿Y cómo los encuentro en Instagram? Arroba Galaxy 3.097 No, no, no Los Brother Trotter Si la quería abreviar Somos los Brother Trotter Uy, me duele la panza Me duele la panza Los Brother Trotter Los Brother Trotter Brother Maximum Quantum Galaxy 1,8 Turbo La camperita Muchachos La camperita La camperita La camperita Muchachos La camperita La camperita La camperita Tomás Tomás Pene No, él las perdió en Vietnam Para Las perdió en Vietnam Ahí mi compañero Porque mi compañero Es un hombre duro de roer No es ningún zaparrastros Ni un papa frita Como dice la palabra Mirá ¿Ven los tobillos? Resulta que Hace dos días Yo volví de Vietnam Ahí está Contá la historia Un viaje largo No sabe loco Mientras yo me como algo Caminando por ahí Y justo pise una mina Y me dijo Uy Yo le dije ¿Qué? Y ella dijo ¡Wow! Y todo el mundo dijo ¡Wow! Tú sabes Una cosa que va a la otra Compadre Son como piernas de vidrio ¿Ves? ¿Pero te sigue vidrio? ¿Que te la palentan? No No hay nada ahí Pura telequinesio Como que Tengo una gravedad superior Las zapatillas Que están agarradas A un imán Que tenés Una prótesis de imán En las piernas Che pará que me están llamando A ver No 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 Con la mente El rocho Uy Le corté No soy el profesor H Lo decía por lo inválido Che me estoy cagando de hambre Me parece ¿Qué estoy haciendo muchacho? Me siento medio mal Me parece Nadie tiene ahí Un sándwich de milanda Para girarme Estás estresado Eh Tiene unos brownies ahí Para Ah ¿No me pasó unos brownies Compadre? Eh loco Yo me muero de hambre ¿Que ando re del estrés? Me muero de hambre Vamos Vamos a buscar una arepa Un cigarro Algo de eso No sé Me siento re mal Me parece que me cayó mal Me cayó mal el pene Digo La pizza Vamos Vamos eh No querer agarrar Dale muchachos Espera 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 no Che huevo Le hablaste Le pudiste hablar Al Dani Si Acaba de responder Recién Justo recién Piola Piola Estamos rey Compa Mira cabrón Que era que Ay mamadicho Lambe culo Nos fuimos Carrerita muchachos No sé a dónde vamos Pero carrerita Pará amigo Pará amigo No tenés los papeles Amigo Los papeles Uhhh 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 No le corté a machete Concha de tu madre Atender Atender Ah te atendí Ah Bugatti entonces Uy mirá como miro el bulto Pará que cambio Porque Me van a usar de Se te quedó rey Uy saqué el fierro Nada que ve Guardá eso Se te quedó el auto Rey se me quedó el auto Príncipe de las tinieblas Caballero oscuro Rey De yugopotamia No me podés Segundiar Muchas gracias Tranquil rey ¿A dónde le grabamos? Eh ¿Dónde vamos? Pero no fue el otro Vamos Vamos a comprar comida ¿Qué? Uh Vamos a desestresarme Compadre No No Algodale 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 No Pero para desestresarlo Le conviene nadar Amigo Si fuma Le agarra Se muere Pero no es la que te dijeron antes Ah Pero este está estresado Claro Si compadre Uh ¿Qué onda tu auto amigo? No Fachero eh Fachero mal Mirá el frente Si que se puede ver Eh Pará que reinicio el chat de vos Un toque Digo Eh No la puedo arreglar La cabeza No sé que es No Disculpá Disculpá Estaba flayando Estaba hablando conmigo mismo Acá hay un poco De agüita Para desestresar Tenía acá A 10 cuadras Un par de veces Es como un gato si amés Ahora sí No amigo No bloqueé la camioneta Me la van a re rastrear Compadre Y bueno Por boludo Che ¿Se escucha el audio o no se escucha el audio? Eh Si se te escucha Se te escucha Se te escucha El celu no me la conté Que se me mojó todo el celu Igual el iPhone Es un perfil Me parece Listo Pum Devolver auto Por favor Auto ser mío Carramba Donde lo compraste Está muy bueno Lo compré En el lugar Donde se compran autos Che ¿Y esto? Increíble ¿Y esto qué es? Carramba Ah Pues anda en bote Es muy triste Se parece En mi auto No sé dónde lo dejé Es muy triste Che Pero ¿Vos te pensás que machete es pelotudo? Es de Paraguay del norte Nomado No hace falta que le hable con buen Para que te entienda Pelado Estúpido Dea El horror Dea Disculpa Pelado Pasa que ando medio loco Viste Me dejó mi germo No No lloré Machete era joda Compa Carramba Que le habéis que hablar igual Carrambolas Amigo Qué triste Verá puñeta Que la que hay Que onda Decime Decime Amigo No sé de la que me pasó Compa Que te pasó Compatriota Decime que yo soy todo oídos Escuchá Escuchá Boludo Vine a comprar en una tiendita Entré Quise comprar Y me quedé encerrado Estoy encerrado ¿Pero puedo salir? Está todo enlace No compa No me la conté Pasamos ubicación Que hacemos lo posible Para sacarte de la tiendita Bueno dale dale Porque me muero Y estoy encerrado No soy el mío que tengo Bueno amigo Tranquilo Tranquilo Yo sé que uso Autrofóbico Mira como camina Antuano Dale compa Dale 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 Ahí te mando Pasa ubicación Patriota Que camina a siete Esa es la caminata De pato espacial ¿Te duelen los huevos? No Es el ayer Vamos a comprar comida Entonces No sé Eh Banca que mi compadamero Miembro de los brother Trotter Brother Destroyer Samsung Galaxy O1.8 Turbo Eh Se fue Se quedó encerrado Uy Pará ¿Me escuchás? Falta el tercer Brother Boros Por eso Por eso Ahí me pasa Ubi Se quedó Bugatti No Dale A ver Si me manda Ubi Dale que me come el cuco Voy a poner compadre Uy no que hice Ahí está Anda donde te marqué compadre Que estamos cerca Van acá Van acá que tengo que Oh la concha de tu madre Chini Hijo de puta madre Te amete un tiro a la cabeza Te amete un tiro a la cabeza No No Tanta puntería No 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 me la conté No me la conté Que matan a Chini No No me la conté No te lo puedo creer Hermano No te lo puedo creer No apunté Amigo No Amigo Alto Chino Está bien Chino Vámonos que va a llegar la gorra Ea Manejo yo Manejo yo Vamos al hospital No Mirá el chino Está en las últimas Compatriotas Vamos a pasar a buscar A tu amigo Y ahí vamos al hospital A ver que le pasa al chino No te la puedo creer Amigo Mirá mi auto Mirá el chino Estamos en las últimas Uy bueno Disculpá machete Para que no me puedo parar Vámonos baby Uy no Estoy rebechado Marcame la ubicación de tu amigo Marcame la ubicación de tu amigo Ya te la marqué Está en este auto Ahí vamos Vení Seguí uno a nosotros Por la duda la marco de nuevo Amigo lo repusiste Amigo lo repusiste Quería tirar un tiro Menos mal que era tu compatriota Tu mano derecha Se nota que tu mano derecha Porque la usá para pajear Él me masturba Sí amigo Te cagué chiste compadre Viste Viste que astuto que soy En esto del mundo De Sí Fuiste Fuiste astuto De los chistes Bueno vos pelado Que onda entonces Todo peor a tu familia Yo estoy preparando ahí una granja Una granja para cocinar metanfetamina Viste Estoy re Walter White Ah vos sabés que podés contar conmigo en todas Con vos pelado Vos sabés M hate te firmo el muro Vos avísame y vamos Te puedo resebundear Vos sabés que yo tengo un par de contactos Para ir a la concha de tu madre Matalo o no al chino Ya está amigo Me rompiste el auto hijo de mil puta Matalo al chino de nuevo Uh mirá la coca Oh ya Yo no te puedo creer Te vienen jugando a carrera acá boludo Que bueno Mirá donde me rompe el auto Justo acá boludo Justo en la puerta de ¿Cómo va amigo? No Todo cheto Todo bien Mil disculpas Justo chocamos el auto Porque tenemos que llevar de emergencia a nuestros amigos Estos son picantes Justo acá venía a chocar el auto boludo Disculpe muchachos Yo sé que esta es su zona Dale gracias loco Le pido mil disculpas Llega otro rompe la bola Me siguen rompiendo la bola acá Y voy a arrancar a los Mil disculpas compas Mil disculpas Somos tipo en son de paz Vamonos Vamonos de acá amigo Nos van a reponer paraguayo Ahí no se Vamonos boludo El paraguayo no sabe con que meter ese Tenemos todo el auto hecho mierda amigo ¿Ven ahí frena? No ¿Pero qué le está manejando? ¿El chino? Porque es muertísimo para manejar Turutum pss Turutum pss Turutum pss Turutum pss Turutum pss Turutum pss Nah amigo Pero vos sos un pelado Eso es lo que sos ¿Y por qué no dice que lo pasemos acá a tu amigo Si está en auto? ¿Dónde está? Eh, fue horrible ¿Qué te pasó? Ah, ya lo agarraron Uh De acá está en el auto Eh, ¿cómo se subió? No, está en el auto rojo Ah Amigo, ¿qué no hace perder tiempo? Espeso Nosotros somos Malhechores Amigo Estamos trabajando Fui a comprar comida Que he encerrado La concha de la lona No lo podía creer Típico de estúpido Bueno, entonces ahora Ahora dónde arrancamos Dale, dale Che, machete ¿Qué onda con el encargo que teníamos de ayer? Macá que estoy arreglando el auto ¿Qué onda con qué? Con el encargo que nos hicieron ayer Ah, hablame por celular No, pero yo te hablo de las pizzas Las pizzas esas que nos pidieron La grande musa Que le teníamos que llevar a la gorda Claro Tenemos que hacer delivery Así que responde que es para un cumpleaños Si es importante Dale, dale, machete Dale Me imagino que no están hablando de droga, ¿no? Que la droga la compro yo acá No, no, no Cero droga Cheme, caramba No hables de esa enfrente de Paco Uh, disculpá, machete Disculpá, disculpá Pasa que me había olvidado Que Paco estaba en esa movida También, viste Que lo estamos re traicionando ¿Vos sabés? Se sigue esa competencia, caramba Eh, pero le caga así No hay que traicionar a Paco Escuche, escuche Tengo todo en el auto Así que hoy saldremos a vender Y le daremos el dinero Dale, hermano, dale, dale Vamos a hacer esa Pero callado, callado Dale, dale Cualquier cosa te llamo Porque así no nos escucha al otro Pelado, hijo de puta El pelado chupador de pica ¡El pelado de mierda! ¿Listo? Es, exacto El humano de superficie calva El humano de superficie calva, exacto El señor cabeza de rodilla Dale, capo Claro Nos vemos Dale, machete Te corto Cuidado ¿Cómo te quiero, pelado, eh? Te amo, pelado Tengan cuidado Que lo mismo, to' loco La chocaste toda, gato Eh, ¿qué haces, compa? Pum Saludo, saludo sexual ¿Quién te chocó la moto? La concha de tu madre La moto Pará, no pegué, gato ¿Qué pegada? Eh, yo no hice nada Compa, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tu gemelo, eh? ¿Tu gemelo, este? ¿Qué? ¿Tu gemelo? No Voy a pegar, te voy a meter un tiro Te voy a meter un tiro Son gemelos estos giles ¿Qué onda? A ver, ¿son hermanos ustedes dos? No, no A ver, des un beso Des un beso si son hermanos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Eh, entonces no son hermanos Los hermanos no tendrían problemas ¿Qué te pasa? ¿Acaso no son de Santiago? Pará Ya Bueno, muchachos Che Circulen Decirle a tus amiguitos Que se me calmen Porque No voy a tener que reaccionar a piña, ¿ok? Ajá Nada más Pero toma Que ama amiguitos que se calmen Compa Te meté con un miembro de los Brothers Grover Trotter Samsung Quantum Destroyer Galaxy Y Mada Faka 1.8 Turbo Y te hacemos pollo No, pará De la joda Pegale, Rocho Pegale, Rocho A ese no Ah, viste A mí me quiere agarrar Fantasmin Nos vemos No, mirá que me vengo a cruzar por acá Caballero El caballero negro El caballero negro Pero mirá como te vengo a encontrar acá, eh No, amigo No No No, amigo ¿Qué pasó? No me la conté No sé cuándo te vas a dormir el pibe ese Tornado de Sorete y el otro ¿Qué te pasa en la cara, vos? No me la conté Acá, yo era Tormenta de Facha Huracán de Emociones Y Tornado de Sorete El que te ha tirado ahí Pero pobrecito Ya está en las últimas Tornado de mierda ¿Este es el Tornado de Sorete? Disculpa, caballero negro No me lo reviví Digo, no me lo reanimás A Tornado de Sorete ¿Me estás escuchando o no? ¿Me escuchás? Sí, o a mí ¿Me escuchás? Ah, sí Sí, sí Estoy revisando de qué mierda le pasó Y la verdad Ni idea, compadre Creo que se estropezó Y se cayó Vos le pegaste, ¿no? Vos le pegaste, eh Che, ¿qué onda ese corte? ¿Vos no serás amigo de Arnold? ¿De Oye Arnold? Che, no quiero decir mala pregunta Te me hacé conocido, compadre No te habrás teñido el pelo ¿Qué pasa? No Sí, me fue sencillo ¿Qué le pasó a la cara? ¿Qué le hice? No lo sé, eh ¿Cómo está, bombón? No sé, no sé ¿Todo bien? ¿Date? ¿Tú y qué? 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 Ah, una mujer de pocas palabras Está bien Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Qué estamos haciendo atendiendo a personas afuera del hospital? No, pero una curita nomás le pusieron en pie Señorita No, no, no Se cayó Se había tropezado el muchacho Bueno, pero pueden introducirlos a las ventilaciones Ah, perfecto Sí, pero como no tenía nada únicamente Sí, está bien Bueno, ahora sí que llevo para adentro No me la conté Le anda volviendo la panza Disculpe, doctora Ya se lo llevo para adentro Está bien No, no, agarra la doctora No, doctora Disculpe Pero bueno, no estamos mal, eh Ah, mentira, mentira, ya ¿Está pesadita? ¿Está pesada, doctora? ¿Qué anda comiendo? Ah, me dijo golpe No, no, no andará comiendo esto, mire, doctora ¿Una dieta estricta a base de esto no tendrá usted? ¿A base de qué? Ahí le muestro, doctora Disculpe, con todo respeto, eh No creo que se ofenda A base de esto ¿No tendrá una... ¿Qué es ella? No, no está ¿No tendrá una dieta estricta a base de esto, caballero negro? ¿La doctora? De perro ¿Eh? ¿Vos sos Fauci? Sí, perro, ¿cómo anda? Permiso ¿Todo bien, vos? ¿Todo bien, amigo? Pum, probame el pene No te lastima igual Eh, un globo Es un globo, es un globo No lastima, mirá No, dale que no te vea en otro lugar que no sea en el hospital porque te mete un tiro en la cabeza Es un globo, es un globo, no lastima, doctora Usted tranquila Usted tranquila, yo nervioso Ah, bueno, bueno, disculpe Disculpe la molestia, doctora No me voy a volver a ocurrir ¿Dónde saqué, qué? ¡Qué raro, eh! Siempre rodeado de guachas, yo ¿Qué, o qué? Siempre rodeado de guachas, mirá Tengo acá A una A un bombonazo Sí, sí, no se fue Acá tengo a un bombonazo dos Otro bombonazo Un bombonazo pelado Y... Gracias Un agravado del sujeto No, 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 eh, disculpe No me vas a darle una probada a esto Guarda esto No, tranquila, tranquila Soy muy a la electricidad Tranquilécese Ok, ok, ok Me voy, me voy La dejo tranquila Porque usted parece que no me quiere mucho Y yo... Yo la amaba, pero bueno Tendré que buscarme otra Qué desagradable ¿Y usted? ¿Cómo puede ser que no quiera a este sujeto? ¿Sabe cómo se llama? Huracán de facha Yo soy... Torbellino de alegría No, de emociones, de emociones, machete Vos sos torbellino de emociones ¿Vos no sos para agua? Eh... De emociones Torbellino de emociones ¿Por qué lo discrimina por su país? Pero él me dijo que le hacían así Bueno, vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde está el pelado? Vamos, vamos, machete Vamos, machete, jae, chamuyá Que hay mucho de eso para las lamicelas Nos vemos, hermosas Ay, chamo al meca Mi nombre artístico ¿Cómo? Es torbellino No es machete, eh Sí, sí Tu nombre artístico es A mis fans Se las tiene que reconocer como torbellino De verdad, de verdad Las torbellinistas de emocionistas Muy cierto Bueno, machete Ahora que estamos solos Vamos a hablar de eso Vení, vení, vení Para parar que susurro ¿Qué hacemos con la entrega entonces, machete? Escúchame Tengo todo aquí ¿Está todo en el auto? ¿Te parece si... Empezamos Claro Hay que reparar auto primero Perfecto Entonces vamos a arreglar el auto Ahí está ¿Se encuentra, la escamarrada? ¿Cómo está, caballero? Parra esta nave que está acá Hubo el Ferrari 900-900.000 ¿Cómo me la vi? Sí, sí, está abierto como mi culo No, no, no No quiero pensar que usted estaba burlándose el auto de mi compañero No es así, mecánico No, para nada Para nada Porque de ser así Fíjese ahora La misma llave inglesa Se va a llamar Llave de ojete Porque le voy a abrir el ojete con esa llave ¿Me escuchó? Hacía falta romperme el vidrio Tranquilo No sé Le rompió el vidrio para reentrar Sí, después Gracias, amigo Y me recomiendo la regla con el lec Uh, ¿qué onda? ¿Cuál es el problema? Escucha, compa Dime, dime Escucha, escucha La banda, la banda, la banda Espera, venga para aquí Tenemos que hablar de algo ¿Qué hace Paco Amoroso? ¿Cómo va, perro? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Usted le está diciendo a mi compañero Que siente amor por la droga llamada Paco? No, yo soy ese de... No sé cuál es el chiste de ayer Lo que me falta, ¿por qué? Ah, vos sos... ¿Y Catrier dónde está entonces? ¿No será un impostor, amigo? Fue horrible No, falleció Uy Uy Uy, ya Penazo No Bueno Eh, sí, sí Eh, tú y yo este, compa Sí, compa, eso es el mismo Eh, eh, nos renfistamos Ah, todos los penes, guacho ¿Vamos todos los penes? Eh, penazo Penal, penal No, se me rompió Eh, eh, eh Fiesta de esa chicha No, tranquilo, tranquilo, tranquilo Se calman, se calman Disculpe, disculpe, oficial Eh, pará, loco, pará Guarden eso, guarden eso, guarden eso Uy, uy, uy En el marco van a acabar sin determinar correctas, ¿eh? Eh, maestro, contra la pared Ey, yo no tengo nada Uh, vamos, contra la pared, nene Se pudrió todo Se pudrió todo Guarden eso, guarden eso Que te lo estás comiendo, ¿eh? No Tranquilo Está bien, oficial, está bien Está bien, usted sabe que Que el pene No me hace nada Guarden eso que tiene en la boca, caballero Pero, ¿es necesario, oficial? No, hasta abajo está en las corretas Ok Pero siguen todos La próxima vez que se peguen Se vienen a la comisaria conmigo, ¿ok? Eh Ok, ok Listo, listo Continúen ¡Gordudo, puto! No, no, no ¿Qué? Oficial Oficial, ¿usted escuchó eso de mí? Esto está rindiendo fruto Dijo No, no, no Yo dije Yo dije Necesito ver a Pluto Porque yo Veía mucho a Mickey Obvio Es fan Y su fan Ok, ok Mira, el oficial Usted no necesita No tiene una hija Que cumpla 15 O a su esposa Que quiere contratarnos Para una serenata Porque nosotros somos tremenda banda Tremenda banda de rock Cuando la secuestraron Que era una banda Sí, sí Los Broder, Grover, Trotter, Samsung, Galaxy, Destroyer, Quantum, 1,8 Turbo Somos la camperita Muchachos, la camperita La camperita Muchachos, la camperita La camperita No, pero eso significa Grover, Brotter, Total, Samsung, Galaxy, Destroyer, Quantum, Galaxy, 1,8 Turbo Oficial, pasa que No nos alcanzó para toda la letra Y le pusimos Gify No había tinta No había tinta, exacto Bueno, apórtese bien, muchachos No nos lo quiero, de verdad, comisario, ¿ok? ¿Cómo se nos ha dejado trompado en el hospital con pen y goma? No, tranquilo, oficial, tranquilo La vida de Rockstar, camarada La vida de Rockstar es así, oficial ¿Cuál se lleva, Pedrito? Che, no me estará apoyando el Volterio, ¿no? Vení, estos, estos son Sí Sí No, compro ¿Ah, sí? Bueno, sí, bueno, bueno, continuamos Ah, me parece perfecto Continuamos Nos vemos, doctora Cuídese, eh La tengo fichada Ñam, 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 Ñam Dale, Sion, dite ¿Qué va a hacer? Dale, Eddy Nos fuimos ¡TRA! ¿Qué va a hacer con algo, Astrid? ¡Eh, oficial! ¿Usted es un huitre, hijo de puta? ¡Hola! No, no, no Dale, compa Usted es un... Usted está triste Y comiendo fruta, quise decir Estúpido, gorrudo, hijo de puta ¡Dale, guardiá, de lejos! Vámonos, machete Me parece perfecto Vamos a hablar a un lugar más privado Vamos a hablar a un lugar más privado Vamos Vamos, vamos, vamos Venga Tengo un escondite Dale, dale, dale Arrancamos pa'l carajo, puñeta No, compa, qué onda ¿Está bien, vos? Perdón Bueno, esto es cerro discreto Pero no funciona Dale, dale Vamos a hablar Vamos a hablar del asunto de ayer Entonces, machete Vengan, vengan, vengan Acá, la bandita de los muchachos Los brother brother trotter ¡Los brother trotter! Ya está, vení, vení ¿Dónde está, pelotudo? Vení, vení, vení Escuchame ¿Cómo hacemos entonces con la mercancía? ¿Cómo la repartimos? ¿Qué onda? ¿Cómo hacemos? ¿Vos tenés todo guardado ahí en el auto? Sí De una La sacamos Escúchenme La sacamos Pero la vamos sacando de a poco Cada uno hace la cuenta de lo que vendió Así, por si nos llega a agarrar la policía O alguna banda No perdemos todo ¿Está bien? Perfecto, hermano O sea, de a poquito agarramos ¿Saben cómo vender? Sí, 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 sí Sabemos Nosotros andamos en el negocio Y se van a la machete Vos sabés Perfecto Bueno Las gordas esas que pasan Compran bastante Porque necesitan más para que les pegue Claro, es por kilo A ver si le pedimos toda la gorda de mierda No, ya ves Como el son de la grasa Bueno, dale Vamos a vender Les voy a dar una parte ¿Qué les parece si agarramos 5 gramos cada uno? Dale, 5 gramos cada uno Me parece perfecto 10, yo digo que 10 No, 10, 10, 10 5 poco Claro, claro Che, y pregunta Escucha, ¿cómo hacemos? El producto no se consume, ¿no? Eso estaba por preguntar yo No, no van a rematar No, no Hay que hacer buena letra Que recién ahora No llamo la bandita Para hacer una movida Escuchame, escuchame Me mandaron un mensaje a mí ¿Sí? ¿Qué te dijeron? Me mandaron un mensaje Que tendríamos que haberla vendido ayer No, no Si, nos dieron un día Todavía no pasaron 24 horas Compadre El mensaje hice ¿Cómo les va? ¿Lograron vender lo que les dimos? Te dije Y una amenaza Nos dieron un día para rematarnos No, no nos podés matar O sea No estábamos en la ciudad Yo había ido a mi beba de viaje Bueno Ya está Me diste Ahí tengo lo mío Mirá Metanfetamina Compadre Perfecto Vamos a hacerla toda de una Y hacemos la reunióncita Dale Escuchá Va cada uno por su lado O nos vamos los tres juntos O dos juntos O ¿Cómo hacemos? O cada uno por su lado Cada uno por su lado No Creo que todos juntos Me parece Por la duda Porque hay una banda de ratas Por acá Bueno 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 Meta Dale compadre Vamos Escuchen Podemos ir a algún lado estratégico Que sepamos que haya gordita Para venderle Ah A la casa Siempre hay gordita A la casa de un compañero mío Que apetece Ese tipo de delicias Apetece de gordas ¿Algún problema con la gente De exigida de peso? ¿Eh? Mirá que me desconozco compadre Vamos Para La cucha de la lora Para Vamos en este Escuchá Vamos en el mío Y se carga alguno Bueno Dale Cosa de ir rapidito Dale Dale Pero En este está toda la papota Bueno fue Cargólo al compa Uh Es verdad Y bueno Lo dejamos acá Lo dejamos acá O para que está hablando Por teléfono machete Voy a ver Si me mandan un mensaje Para Compa Bajate Loco Ay me preguntan ¿Cómo ¿Cómo vamos con la Con la venta De meta Porque si no No hacen boleta Estos giles A ver Pero ya Ahí está Ahí está Hay que mantener respeto Porque estos son Son tipos pesados Perdón Erra a mi vieja Vamos Che Que onda Subite 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 Bragueta Para 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 Vamos Che yo Yo no quiero Desconfiar Del machete Pero Pero Eso de la vieja No le creo Escucha Escucha Lo busquemos Machete Le digamos Que deje ahí Las cosas Tai Lo busquemos No le digo No le digo Lo busquemos Y Para Dono Lo busquemos Lo busquemos Y Lo busquemos Ch cash